Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y podcast de Canal Amphibia. Yo soy Carlos Anduesa, estoy con... ...Vero Rodríguez, con Alfredo Rodríguez, lo voy a decir yo. Y hoy día vamos a comentar qué fue el evento Amphibia en blanco y negro. Vamos a hacer un repaso por todas las actividades y queremos que ustedes nos comenten... ...¿qué les pareció? ¿Ustedes qué fueron? ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué esperaban? ¿Y cómo fue estar ahí en concreto? Y eso, así que los motivamos, les pedimos por favor que comenten lo que vamos a comentar nosotros. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Esta es la versión no hiperventilada del podcast que se hizo durante el evento. Si, tratemos de calmarnos, vamos a estar más tranquilos. Esta es la versión tranquila. ¿Qué pregunta hiciste? ¿Y cómo lo habíamos pasado? ¿Cómo lo habíamos pasado? ¿Cómo lo pasaste? Muy, muy bien. Pero tranquilamente te lo digo. Ahora. Claro. No, bacán. Estuvo muy entretenido y yo creo que se logró algo difícil que los organizadores lo pasamos muy bien. Sí, eso es muy difícil. Porque sentimos que pudimos interactuar con las personas y participar de las actividades y eso se logró también porque como que al final no estábamos a cargo. Participamos como uno más de las actividades como con las personas que vinieron. Entonces eso estuvo muy bacán. Sí, es que el evento tenía una filosofía que yo creo que fue clave a la hora de poder disfrutarlo. Y era que la producción fuera lo más mínima posible. O sea, las cosas que tuviéramos que o preparar o tener listas para poder hacer las actividades. Tratamos de que fueran muy, muy pocas. Ojalá que se pudieran hacer antes además. Cosa de que en el momento no tuviéramos tantas labores y así pudiéramos estar más presentes. Aún así yo me perdí montones de cosas. Como que pude espiar en las acuarelas un poco para ver cómo estaban. Y moderar. Y también en la grabación del podcast de Películas D. Que ahora lo voy a escuchar porque... Sí, pues está rico. Hoy lo subió Carlos. Hoy día es martes. ¿Martes? Sí. El día que estamos grabando. Así que ahí lo voy a poder escuchar. Pero aún así... Habiendo saltado mí... Habiendo saltado mí... Ahora existe. Habiendo saltado mí... Actividades. Algunas actividades. Incluso en ese tiempo de... Durante las actividades... Pude conversar con personas y... Estuvo muy rico. Yo lo pasé muy bien. Lo que nos quita... Que terminé... Muy cansado. Voy a decirlo... Voy a decirlo en esas palabras porque... Mi mamá escucha este... Cansadízome. Terminé... Terminéme cansadízome. Y tú, Carlos... ¿Cómo lo pasaste? Yo lo pasé muy bien. ¿Cómo lo pasasteme? Yo lo paseme... Muy bien. Yo no conseguí algo que quería hacer... Que era grabar más... Como para hacer un video después. De hecho, como que quería hacer este video... Con inserts de... Del evento, pero... No va a suceder. No va a suceder. El único insert... Viene ahora. Y es esta la única toma de Carlos... Carlos... Ni eso. No, ni eso. O sea, grabé un poco. Pero... No es suficiente como para hacer un video resumen. Grabé al principio. Y... Pero... Hay muchas fotos porque... Camilo Mendoza nos vino a apoyar... Como fotógrafo. Así que sacó hartas fotos. Y que pueden ver en... La mayoría en... Instagram. Sí. Bueno. Así que... Le damos la gracia a Camilo... Por haber estado ahí... Presente. Sacando fotos. Retratando los momentos. Sí. Hay como al menos una foto... De cada momento importante. ¿Qué foto... ¿Qué foto te gustó? No es una foto. A mí me gustó un video... Que hicieron los chiquillos. Creo que lo hizo la Sibel. Pero yo estoy preguntando por foto. No, yo te voy a decir algo. Es un video que hizo la Sibel... Del boxeo. Del boxeo de películas de... De Alepín y Pedro. Que estaba... Y que era como... Preparándose para grabar. Y estuvo muy bueno. ¿Foto? ¿Qué foto te gustó a ti? No, todavía no sé. No se me ocurre. Es que... Yo creo que todas. Al final es como... Bacán que hayamos podido sacar... Como un registro de todas las actividades. Porque... Es como bonito ver la sala... De la actividad de la mañana. Que era juntarnos a ilustrar. Y que vino la gente. Y había gente como de todas las edades. Y como... Eso es como muy rico verlo. ¿Cachai? Ah, y eso quiero... Espérate, se me ocurrió la foto. Se me ocurrió la foto. Dale. Me gustó mucho la foto que se sacó la Sibel y Joan. Con la Sofi y la Anto. Porque los cuatro vinieron vestidos de blanco y negro. Ahí tenía... Sí. Ahí tenía... Ahí tenía apoyo. Ahí tenía apoyo de amigos y de... Y de hijas... De Alfredo. Sí. Fue idea de la Sofi. De hecho, así que le doy el crédito a ella. Ella dijo... Papá, el evento se llamó en blanco y negro. Sí. Entonces voy a ir de blanco y negro. Y después la Anto se subió y ahí se repartieron. Ah, entonces tú blanco y yo negro. Mira, perfecto. Wow. Qué reflexas. Oye, a la gente que no pudo venir. Más allá de sacarle pica. ¿Cómo le contarías lo que se vivió en el momento de las acuarelas cero? Oh, sí. Oh. No. Salvamos la campana. ¿Qué onda? La Verónica la viene a ver todas las veces que grabamos un podcast. ¿Qué onda? La Verónica se acaba. No puede ser. ¿Qué onda? Sigamos los dos. Nunca más, Mero. ¿Quién será? Y la gente no está escuchando nada. Sí. Y nosotros tampoco. Qué onda. No sé. ¿Vero? ¿Quién era? Una encuesta, pero le dije que estaba grabando un video. Así que perdona, encuestadora. Te juro que si no hubiera respondido a las preguntas. Solo tú te podías sentir culpable de no responder una encuesta. Oye, encuesta. Si le tuviéramos que contar a alguien que no vino. No lo que se perdió, sino que más bien lo que se vivió. Sí, vivió un ambiente muy relajado. Que yo creo que es algo necesario como para ir a sentarse en una mesa con extraños a dibujar. ¿Cachai? Para la gente que no dibuja o que no suele dibujar, es intimidante mostrar cómo uno dibuja. Yo creo que para la gente que dibuja también es muy intimidante. No, no, le explico a la gente que no dibuja, que para la gente que dibuja, por mucho que uno lleve mucho tiempo, para mí y para ti, yo creo que sigue siendo intimidante que te miren mientras dibujas. Sí, sí. Como que uno elige muy bien qué mostrar porque están los dibujos como fallidos y acá estaba ahí expuesto. Entonces, como que tenía esa cuota como de confianza por parte de la gente. Sí, pues yo creo que la gente se sintió súper cómoda en ese sentido y como acogida en el espacio y como en la actividad en que al final pusimos una excusa de qué es lo que había que dibujar. Cada uno creó un personaje como en torno a algún miedo que tuviera, un miedo cotidiano. Pero nada, como que dar es... y al final que es muy rico lo que pasó después también, que ya como al momento del cierre de la actividad la gente se quedó conversando. Algunas personas se acercaron como a Fabián o a la Daniela a hacer ciertas preguntas, pero también entre ellas las personas como... A ti también. A mí también. Porque yo cuando entré, mientras estaban dibujando, igual había un ambiente como silencioso. Como muy ambiente de trabajo, así como... No, la gente estaba muy concentrada. Sí, estábamos. Yo creo que Fabián y yo éramos los que estábamos desentonando porque hablábamos y hablábamos. Entonces como que funcionó muy bien ese tiempo posterior en que ya se cerró un poco los dibujos. La gente que se quiso quedar dibujando se pudo quedar dibujando, pero se abrió como esa posibilidad y como de... Ahí yo vi gente que se animó a mostrar los dibujos que traía de la casa, hacer preguntas a los ilustradores. Y ese al final es como yo creo que el espíritu más de fondo de estas actividades que queremos seguir haciendo en Taller Holanda. Que la gente venga y que sea un espacio como de hablar sobre creatividad y no sé, por ejemplo, Loreto que trajo sus acuarelas y pintaba unas flores muy bonitas, ¿cachai? Que me pidió algunas sugerencias, como que hablamos sobre algunos materiales. Yo le mostré algunos lápices que le podían servir como para hacer el trabajo de líneas en su acuarela. O no sé, pues César que vino con su hija Renata, que es una ilustradora de 12 años, pero ella ya es ilustradora. Y César también que dibuja y que tiene su propio blog y que lo tiene medio botado. Entonces como que hablamos de lo importante de tener proyectos personales en que uno de repente paralelo al trabajo pueda como darse el gusto de crear, ¿cachai? Francisco Fuentealba vino también, que siempre nos comenta en redes sociales, en Twitter. Mauro Bocanegra también. Mauro Bocanegra. Sí, tala Pilar. Entonces hay gente que conocíamos, gente que no conocíamos. Ellos se conocieron entre ellos, algunos conversaron. Cristófer que tuve como el gusto de ver su croquera y su trabajo. Hablamos un poco sobre como el trabajo del delineado. Eso es la idea al final. Y yo creo que tanto la gente nos dijo que le contáramos cuando hiciéramos un próximo evento, quedaron con las ganas de volver, ¿cachai? Y de venir. Y nosotros quedamos muy con las ganas de descansar. Y de volver a... Nunca más. Y de reponer fuerza y de estar abierto, también lo dijimos, a sugerencias o ideas como para los próximos eventos. Y que ojalá en un par de meses repetirlo. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro evento. Oye, ¿cómo estuvo el almuerzo? Estuvo bueno. ¿Qué hicieron para el almuerzo? Yo me quedé aquí cuidando porque estaba Pedro, mi hijo, que es muy pequeño, durmiendo su siesta. Sí. Así que me quedé en Tallerlanda mientras todos se fueron a almorzar. No todos, pero grumo grande. Pero grumo grande. Sí, fuimos a comer comida china con papas fritas. Hay un local de comida fusión. Porque es pollos a las brasas, pollos a las brasas, comida china y sushi. Yo creo que no me atrevo a decir sushi. Sushi con papas fritas y ketchup. Claro, ¿verdad? Qué malo, ya. Oh, qué rico. No, pues fuimos a almorzar. Todo en masa de pizza, perdón. Fue la Daniela. La Daniela. Fue Daniela López. Con Rodrigo. Con Rodrigo Avilés. Sí. Pilar Araneda también. Christopher, que no me acuerdo el apellido. ¿Cómo se llama el Christopher? No sé, yo no me sé los apellidos. Yo llevo hasta la música. Yo sé, es que relaciono un nombre con un nombre de Twitter. Ya, eso es como lo más que logró. Sí, sí. Es que claro, como generalmente los conocemos como por Avatar. Sí, fuimos. Y también estaba todo el grupo de... Amigos cercanos. Amigos cercanos, que era la Sibel, el John, el Pedro, la Lepín, de películas de... Valerio Presti. Valerio Presti también. Sí, yo creo que hay que detenernos un momento en hacer agradecimientos públicos a través de este podcast y de este video podcast, no sé cómo se llama, al equipo Amfibia, que ya son parte del equipo Amfibia. Sí, sí. Así que... Camiseteadísimo y nos ayudaron y además participaron. Sí, estuvieron ahí desde el principio hasta el final, ordenaron, ayudaron a ordenar. Participaron, leyeron sus cuentos, como ordenaron. Pero también se ordenaron. Sí, también se agradece. Yo no me he quedado... No solo eso, se hicieron cargo del boliche cuando tuvimos que grabar nosotros tres el podcast. Sí, pues. Sí, pues. También. Oye, también. La Josefina. La Josefina. Josefina. Sí. Josefina, mi hermana, la Verónica. Sí. Se la jugó, estuvo en la caja, ahí todo el día. Sacando cuentas. Sí. Sí, no, gracias. Sí. Estuvo buen almuerzo entonces. A Hernán Kirsten. También, también, sí. La Klaus, sí. La Klaus. Se la sufrió ahí. Santa Klaus. Sí, sí. Santa Klaus. Santa Klaus. Ojo, ojo, ojo. Me lo he quedado. Sí, no. Corte. Oye, ¿tuvo bueno entonces el almuerzo? ¿Tuvo muy bueno el almuerzo? Sí. ¿Tuvo bueno? Sí. ¿Conversar y todo? Bueno. Sí, conversamos de cualquier cosa menos del evento. Así que... Bacán. Sí. Es la idea. Súper. Después del evento tuvimos... Después del almuerzo. Después del almuerzo. Tuvimos películas D con los chiquillos. Y yo eso me lo vendí todo. Fue el final de temporada de películas D de Alepín y Pedro. Y hablaron de libros, de libros y sus adaptaciones a películas. Eso también ya está en el podcast. También está en SoundCloud y en iTunes, por si lo quieren escuchar, con todos los comentarios del público. Y estuvo muy bueno. A mí me gustó. Al principio, como era el primer podcast en vivo con la gente, como que era muy experimental. Entonces la gente como que estaba ahí, escuchaba. Algunos que dibujaban. Estaban dibujando a los chiquillos. Ah, buena. Así que les pido ahora, si es que tienen esos dibujos, que los suban a las redes sociales. Y nos etiqueten como Anfía Ed. Y entonces como que nadie hablaba. Los chiquillos estaban hablando. Pero después, se generó algo muy rico. Que era como una conversación muy íntima entre los chiquillos, películas D y el público. ¿Y se escuchan las voces de los públicos? ¿Oye, hiciste eso? Sí, pues se escuchan. O sea, se escuchan bajo. Sí, pero igual a lo lejos. Sí, pero igual a lo lejos, pero igual se entiende. Ya, bueno. Bueno, yo ya tenía ese temor. Si no, imagínenselo. Si no, súbanle ahí un poquito. Así que eso fue lo que yo vi. También tampoco estuve mucho rato. Estuve ahí un poco, pero no mucho rato. Yo me asomé y claro, muy al final ya se veía que era una interacción directa. Como con el público muy entrevista. Sí, sí. Haciendo preguntas y toda la hora. Sí. Bueno. Sí, sí que bacán. Sí. A verán lo escuche, haré mi comentario. Lo respetivo. Y después, nosotros hicimos un podcast en vivo. También, sí. Sí. ¿Y con pautas o sin pautas? Con pautas. Con todas las pautas. Estaba listo hace un mes. Como la pauta que tenemos ahora aquí. Oye, aquí está. Mucha pauta. Sí. ¿Ya? ¿Y cómo estuvo eso? ¿Qué te ha sido? Estuvo más bueno. Ustedes me hicieron bullying todo el rato. Yo no. Me molestaron todo el rato. Nunca más voy a hacer un podcast con ustedes en vivo frente a público. No. Estuvo bueno. Estuvo entretenido. Como que... Yo creo que nos hiperventilamos un poco, ¿no? Frente a público. Es que era imposible no hiperventilarse a ellos, ¿no? Yo no. Yo no. Yo hice un gesto nada más. Hazte cargo, Pedro Rodríguez. No, pero yo no sé si tampoco nos hiperventilamos tanto. Lo estábamos pasando bien. Lo estábamos pasando bien. Yo creo que eso. Lo estábamos pasando bien. Y como que había una buena onda. O sea, al final no era solo también que nosotros estuviéramos hablando. Estábamos conversando entre todos. Sí. Hubo muchas intervenciones. La gente nos ponía manito para arriba. Hiperventilada nos ponía manito para abajo. Sí. Entonces... La Paula Adriana. Era el troll. Estuvo muy divertido eso. Es culpa de ella nuestro hiperventiladismo. Sí, pues. Viste, nos contagiamos. Porque hiperventiléme. Entonces, eso fue... Estuvo muy entretenido. Sí, sí. No, y como que fue harta gente. Como que se llenó la sala. Por eso, pues. Sí, no, bacán. Yo quiero que la gente que no fue y escuchó el podcast comente su experiencia. Ah, verdad. De escuchar ese hiperventilamiento. Sí. Sí, porque además como que fue... Porque fuera de contexto, no sé cómo se sonará. Yo creo que la conclusión va a ser que no se repita. Sí. Háganse ver. Sí. Claro. O por lo menos no lo suban como contenido a internet. Claro. Que quede solamente como experiencia. Un podcast que no se graba. Sí, claro. No, no, no. No lo teníamos tan por abajo. Quizás se contagien y dicen como... Yo creo que funciona. Yo creo que funciona. Por eso yo quiero el feedback. Yo lo encuentro desordenado. Como que no teníamos, digamos, no teníamos pauta. Ya. No tenías pauta. Yo soy el que... ¿Habías preparado cosas para el podcast o no? Sí, no, tú sí. Sí, pues. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? No, pues tú dijiste... No, yo tenía una pregunta preparada. Sí. ¿Por la gente del público? Sí, ni te dieron malignos. Vamos a dejar, de hecho, el link a la repisa aquí, ¿o no? Sí. Para que se animen a ver ese programa YouTube. Ese. Fue... Sí, porque hay que decir que uno de los asistentes interpeló a Carlos Anduesa. Sí. Y le exigió una respuesta. Lo subió y lo bajó. Fue el momento que más voy a recordar. Y de hecho... ¿Qué? De hecho... Tengo la tarjeta. Diego. Sos grande, Diego. Diego Aguirre González. Aprendiz de ilustrador. Y en su tarjeta dice, se reciben enseñanzas. Ídolo. 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 Ídolo Diego. Ídolo Diego. Aquí va a estar. Oye, pero no muestres tu teléfono. No, si está el dibujo. Está la ilustración, digamos. El dibujo. Sigan a Diego. Es arroba dago29x en Twitter. Y en Instagram es dagoilustraciones. Y Diego me preguntó, a mí específicamente. Oye, ¿qué onda la revisa en la segunda temporada? ¿Cuándo? Y todo el público hizo... Y una pregunta que era muy piola. Se convirtió en una pregunta brígida. Sí, sí, sí. Y la manejé súper mal. Y como que... Me puse más aprietos aún. Me puse más aprietos yo mismo. Una pregunta que se podría haber dicho... No sé, yo creo que cuando podamos vamos a hacerlo. Y hacerlo fue como... ¿Pero cómo es hacerlo? Faltó un video. Faltó un video. Y ese gif se hubiera perseguido por esto de tu vida. Mira, hemos hecho una video reacción a tu reacción. Era un loop infinito. Carlos reacciona a Carlos. Reacciona a la pregunta. Sí, tenemos que grabar el próximo podcast en vivo. Pero yo creo que entonces... Deja la invitación a la gente que está viendo este video. De que vea los videos de la repisa. El programa que sea Alfredo con Carlos. Y con Camilo. En el que recomendaban obras. Claro. Cómic y cine. Películas, libros, etc. Sí, porque fue el año pasado. Entonces como que hace un año que no hacemos esa serie. Y nos cuentan si quieren ver la repisa. De vuelta en Canal Anfibia. Canal Anfibia. Una de esas. Entonces por eso estaba reclamando el Diego. En fin. No, pero fue muy entretenido. A mí me gustó. Sí. Estuvo muy entretenido. Y después comentemos lo que sucedió después. Ah, bueno. Sortemos los premios. Sorteo los premios. Hicimos el... Hiciste el anuncio de los próximos libros de Anfibia. ¿Eso después de los premios fue? ¿O antes? Antes de los premios. ¿Sí? Sí. Ah, miren. Para tener la atención de la gente. Tireme piropos por mi presentación. Ah, pero... ¿Qué onda? ¿Qué onda lo preparado? ¿Qué onda que lo había hecho hace cinco minutos? Sí. Como con fotos del evento mismo. Lo delató. Hice una presentación con fotos del evento. Tuve que viajar en el tiempo. 1.21 llegó Whats con padre. Sí. No es fácil. Ya, pero vamos a lo importante. Que es que hicimos el anuncio de... Los próximos dos libros de Anfibia Ediciones. Anoten. Si es que ustedes no asistieron. Se viene muy pronto. Ya está en imprenta. Así que se viene muy pronto. Ojo. Vamos a dar la fecha. ¿Cuándo? Muy pronto. De el lanzamiento de Mateo Sin Risas. El libro de Lavero. Es el hermano triste y solitario. De Me Pasa A Vezes. Un niño apagado. Y melancólico. Yo creo que ya tendremos tiempo para hablar sobre ese personaje. Pero sí. Sí. Va a ser como mi segundo libro de autora. Sola. Porque en el fondo tengo Me Pasa A Vezes. Tengo Sótano que hicimos juntos. Pero este es como volver a un formato como el de Me Pasa A Vezes. Un libro de viñetas. Un personaje. Diseñado por ti también. El libro. Sí. Es un libro más pequeño que el de Me Pasa A Vezes. En cantidad de hojas. En cantidad de hojas. En tamaño de es. Sí. Van a ser libros hermanos. Y nada. Pues me tiene muy emocionada eso. Es un personaje que si bien he hecho muchos menos viñetas que Me Pasa A Vezes. Para mí es igual de importante. Como en lo que exploro a través de ese personaje. En la gráfica que trabajo también ahí. Que es muy distinta a la de Me Pasa A Vezes. Y nada. Pues estoy como muy contenta de poder compartir con ustedes a Mateo. En un formato de libro. En una pequeña casita. Y fue como tu primer proyecto no digital. Porque Me Pasa A Vezes lo coloreaba en digital. Claro. Dibujaba a mano y lo coloreaba en digital. Y Mateo fue en un momento en que ya me estaba pasando más como el trabajo a mano. Es un poco como el papá de Sótano. Es que para mí cada proyecto es tan diferente. No porque sean en blanco y negro. Como en el fondo. Como que para mí Sótano es más como lo oscuro, el miedo. Y más como el terror y lo inquietante. Y Mateo no es como ese rollo. Es una cosa como más contemplativa si se pudiera decir. Bueno, da lo mismo. No me voy a detener a explicar algo. Es un proyecto que nació como un blog. Y ahora va a llegar gracias a Anfibia. A Anfibia Ediciones. Pronto va a estar el librito. Así que ahí, en cuanto esté el libro. En cuanto esté listo. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Y los vamos a invitar a todos, por supuesto. Al lanzamiento. Sí, se viene. Y el otro libro que anunciamos. Perdón. Es un libro de arte del lado B. Llamado Visiones del lado B. Es un libro en el que quisimos hacer justicia al arte de DREG para el lado B. Que es un artista increíble. Que es bacán. Es bacán. Y que yo creo que muchos estamos de acuerdo de que el tamaño de los libros del lado B no le hace justicia al trabajo. A la cantidad de trabajo, al detalle y al cariño que le pone a cada una de las páginas de DREG. Al diseño y a la creación. A todos esos detalles de DREG. Al espesor que tienen sus imágenes. Las imágenes. Y este mundo. Así que quisimos hacer un libro más grande. Tiene un formato más grande. Que trabaja una ilustración por página. Para que se pueda ver como en todo su esplendor. El trabajo gráfico de DREG. Y que además. Como estamos un poco enfermos de la cabeza. Es un libro que es raro. Y no es solo un libro de arte. Sino que es algo más. ¿O no? No lo sé. Tendrán que descubrirlo. Tienen que esperar. La invitación es a descubrirlo. Es un libro que ustedes conocen el lado B. Los que conocen el lado B. Saben que cada libro. De alguna forma. Es una sorpresa en sí. Y este libro. No deja de estar en esa lógica. Así que. Es un libro. Que está quedando muy bonito. Que falta todavía. Harto trabajo. Porque queremos que. Cada detalle esté muy cuidado. Porque haciendo honor también a la gráfica. Al trabajo gráfico de DREG. Creemos que el libro. Tiene que estar cuidado. Y tiene que estar lleno de detalles. Queremos que el libro esté lleno de detalles. Porque al final el lado B. Es como. Construcción de mundo. De este mundo que crece y crece. Y que a través de cada libro que va saliendo. Yo creo que se va enriqueciendo. Y nos va sorprendiendo. Y va tomando como mayor profundidad. O mayor complejidad. Y yo creo que. Este nuevo libro del lado B. Viene como a seguir esa línea. Que se mantendrá por todos los millones de libros. Que vienen del lado B. No. Se acaba. Se acaba el lado B. No más. O no. Así que. También estén atentos. Porque. Apenas. Ya. Este más. Como cerrado el tema. Del libro. En el que estamos trabajando ahora. Vamos a estar contándoles sobre. El lanzamiento. Que contiene. De que se trata. Como es. Eso. Y en la medida en que logremos. Entregar. Y lanzar. Pronto estos libros. Pueden venir los siguientes de la lista. Que es una lista. Infinita. De libros. Wow. Sí. Y después. Nos juntamos a contar historias. Sí. Oye. Y sorteamos los premios. Que la gente no crea que no los sorteamos. Ah. Sí. Sorteamos los premios. Tú anunciaste ayer en redes sociales. Quienes eran los ganadores. Sí. Para tristeza de todos los que no ganaron. Sí. Pero muchas gracias a todos los que participaron. Sí. Sí. Y se vienen más concursos. Eso. Decirlo. Conclane. John Wayne. Y después de los premios. Entonces. Nos juntamos a contar historias. ¿Cómo estuvo eso? Y fue tan mágico. Y fue tan mágico. ¿Cómo esperábamos? Yo quiero decir algo. Cuando a uno le plantean la idea de leer un cuento frente a un grupo de personas. Es normal que la primera reacción que uno tenga es que es terrible de nerd hacer eso. Pero porque sí. Es súper ñoño. Es súper ñoño. Es súper ñoño. Pero. Yo le agradezco mucho a la gente que se quedó. Se quedó. Mucha gente. Sí. Y hay gente que vino como al podcast. Y aún así se quedó a la actividad. Hay gente que vino en la mañana y se quedó todo el día. Sí. Y fue. Y hay gente que llegó a esa actividad. Y hay gente que llegó a esa actividad. Llegó a su hora y se sumó. Bacán. Y el Cote también. Sí. Venía de Arica. Cote. Venía de Arica. Que queremos. Viajó en la mañana en la madrugada a Arica. Dio unas charlas en Arica. Se tomó el avión de vuelta y estaba acá en la tarde. Qué onda Cote. Qué onda el Cote. Lo tenemos en nuestro corazón nerd. Sí. Sí. Muchas gracias. Así que bacán Cote. Te pasaste. Y. Mi impresión. De. 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 De cuentos. Fue. Pura gente. Disfrutando. Mucho. Así como. Es que. Se genera una cosa mágica. Que es súper difícil de transmitir. Y que al final. Por eso. Somos tan insistentes. De que vengan a vivirlo. Porque. Porque. Estamos. Muy acostumbrados. A que. Los relatos sean experiencias. Como íntimas. Y personales. Leer un libro. O en el cine. Todo apagado. Silencio. Oye cállate. Apaga el celular. Y de pronto. Primero. Presenciar un. Un cuento. Leído. Por su autor. O sea. Que. Cuando la gente dice. Que ñoño que aplaudan en el cine. Porque el director no escucha. Claro. Bueno. Acá sí escucha. Sí. ¿Cachai? Sí escucha. Sí. No sé. Yo hablo por mí. Leer el cuento. Leer un cuento. Yo nunca había leído un cuento. Frente a público. Un cuento. Y estuve muy nervioso. Muy nervioso. Y. Y te emocionaste. Y me emocioné. Me emocioné. Caleta leyendo. Y después ver la reacción de la gente. Y que la gente te devuelva. Y te comente. Eh. Y ver que la gente se entusiasmó. O que le llegó. Eh. Es. Muy bacán. Yo creo que es difícil de entender. Sí. Y al mismo tiempo. Para los que. O sea. Para cuando no fue leer. Sino que fue escuchar los otros cuentos. Te transporta de una manera muy especial. Es el escuchar de la boca del creador. Su cuento. Como que. Hay una. Hay una. Hay un acceder. Como algo muy íntimo de esa persona. Al escuchar ese cuento. Creo yo. Que hace que sea una experiencia. Muy humana. ¿Cachai? Es que yo creo que. Eso que decís tú. De que. Puede ser una actividad. Que suena un poco como. Súper ñoña. De plantearla. Como juntémonos. Eh. A leer cuentos. O sea. Tu obsesión por eso. Viene de que tú haces el taller. Quiero escribir. Y en el que. La idea de ese taller. Es que cada uno de los alumnos. Termine escribiendo un cuento. Y que la última clase. Lo lea frente a los otros. Y tú. Ya tienes esa experiencia. De ese taller. ¿Cuánto tiempo lleva? Haciendolo. Son como. 16 versiones. Cinco años. Sí. Y tú sabes que cada vez. Esa última clase. Es muy importante. Y muy potente. Y lo que se genera. Tanto como de. La experiencia de leer. O sea. De escuchar un cuento. Que lo está leyendo el propio autor. Y lo muy bacán. Que es lo que pasa después. Cuando el resto de la gente. Como que le da feedback. O puede comentar. Sobre lo que le pasó. Mientras escuchaba la historia. O qué le gustó de la historia. Entonces. Yo creo que de ahí. Venía tu obsesión. Con tenemos que hacer esto. Y tenemos que invitar a la gente. A participar. Y en verdad. Nosotros. Teníamos la inquietud. De si alguien. Se iba. Como. A sumar. A sumar. Alguien que no conociéramos. Digamos. Y que. Fuera a mandar su historia. Y un par de personas lo hicieron. Y fue. Muy bacán. Yo como que. Le tenía fe a la actividad. Porque eso. Porque yo hice el taller. Quiero escribir. Y yo vi. Yo recuerdo lo que pasó. Esa última clase. Y fue muy bacán. Y aún así. Me sorprendí. Porque yo creo que. Era igual de importante. Para el que leía. Como para los que escuchaban. Y incluso lo que decís tú. Gente que de repente. No llevó su cuento. Y disfrutó mucho de. Sí. Yo creo que pasa. Tiene que ver. Como con. Con estas. Con ritos multitudinarios. Como el teatro. O como los conciertos. Yo siento. Que en esos momentos. Pasa algo como. Energético. Muy fuerte. Que está como. La energía de la persona. Que está leyendo. Que está como. Con todos los nervios. Por enfrentarse al público. Y por contar. Como lo que tú dices. Algo íntimo. Que esa persona. Escribió. Que se puso en contacto. Con sus emociones. Que creó personajes. Y que creó una historia. Que le habla. O que le hace mucho sentido. A esa persona. Entonces. Es contar algo. Muy íntimo. Y está también. La energía. De las personas. Que están escuchando. Como. Que están. Ya en ese momento. Y que. Se da eso de. Voy a tener el respeto. Por escuchar a esa persona. Y voy a. Voy a. Voy a concentrar mis energías. En. En este momento. Y en. En darle. Buena onda. A esa persona. Para que. Sepa que yo estoy concentrado. Entonces. Hay una cosa. Energética. Muy poderosa. Y además. Después. El hecho de que las personas. Reaccionan ante eso. Con un aplauso. O con un comentario. Y que la otra persona. Recibe eso. Realmente. Se genera algo. No sé. Si mágico. Pero. Pero hay algo. Hay algo. Como. Visceral. No sé. Yo creo que. Como describirlo. Yo creo que lo ritual. Es algo que el ser humano. Lleva en el ADN. Y que este tipo de experiencias. Lo demuestran. Es como. Pasa algo. Muy indescriptible. Que tiene que ver con algo. Quizás. Muy instintivo. Sí. Y muy poco racionalizable. Y por lo mismo. Es muy poco comunicable. Claro. Pero que es. Uno lo vive. Así como. Con una. Pasión. Una energía. Y te remueve. Y te remueve. Es. Como que. Nosotros. Lo conversábamos. Con la. Con la Ale PIN. Con la. La Ale de películas D. Que. Son. Instancias. Importantes. Que uno no se imagina. Que es importante. Lo que se está viviendo ahí. Porque en verdad. Pareciera que es solo leer unos cuentos. Y en verdad. Se está viviendo algo muy importante. Sí. Yo creo que una buena forma de. Explicarlo. O como. De hacer una analogía fácil de entender. Es lo que decías tú. El día antes. De. El viernes. Cuando ya teníamos todo bastante preparado. Y tú dijiste. En. En el whatsapp. Nos mandaste un whatsapp. Y era como. Estoy nervioso. Siento como que mañana fuera mi cumpleaños. Ah. Y yo creo que nosotros. Al final de la actividad. Sentimos. Que había sido como. Un cumpleaños muy bacán. Sí. Como. Que habíamos preparado algo. Que la gente llegó. Con la mejor de la energía. Y la buena onda. Que estuvimos reunidos. Y que. Quedamos como. Con ganas de juntarnos otra vez. Y de hacer más actividades. Sí. Y que es muy lo que uno siente. Que es lo bacán del cumpleaños. Claro. Independiente de los regalos. Que son muy bacanes. Que al final. Es eso. Es como una excusa. Para verse. Y disfrutar. Y pasarlo bien. Y compartir. Sí. Entonces se sintió. Muy así. Sí. Otra cosa. Muy cortito. Es que me gustó que. Como que. Estábamos tan ahí metidos. Que. Llegamos a emocionarnos. O sea como. Sí. Tú leyendo. Y yo escuchando. Yo también. No. Era una basura en el ojo. Ah. Claro. Claro. Entonces nos emocionamos. Está bien. Tú leíste tu cuento. Cuando dijiste que no ibas a leer un cuento. Sí. Bacán. Como que me entusiasmé. Entonces me entusiasmaste en el momento. Tú te mandaste Carlos. Es una performance. Sí. Que a ti te lo dijeron. Que ya te convertiste en un cuentacuentista. Ah. Y para mí era como. Ya más que un cuentacuento. Lo vi como. Como una performance. Como teatral. Y eso también era muy loco. Y que nos comentó. También una de las personas que asistió. Como que ella. Después de que tú leíste. Eh. Eh. Hizo el comentario de que ella en general. Le encantaba leer sola. Sí. Porque era como un espacio muy personal e íntimo. Sí. El. El. El como comunicarse con una historia. Y que disfrutaba mucho eso. Y que a pesar de eso. Como que aquí en todo lo. Todo lo contrario. Que era escucharte a ti contando tu historia. Le había gustado mucho. Y le había cautivado de una forma muy diferente. Sí. Bacán. No. Bacán. Bacán. Yo como que. Quedé muy contento con los comentarios que recibí. Porque también estaba muy nervioso. Como que me dio. Me daba vergüenza hasta la hipo. Como. Me puse rojo y toda la cuestión. Eh. Pero fue muy bonito. O sea. Como enfrentarme a eso. Y recibir pura buena onda. Fue muy bonito. Alepín también. Eh. Contó un cuento. Con una ópera de fondo. Como. Como se te ocurre. O sea. Como se te ocurre esa idea. ¿Cachai? Tan bacán. Tan bacán. Y que funcionó tan bien. Así como que coincidió el momento climático de la historia. Con el momento climático de la ópera. Lo hizo coincidir. Sí. Seca. Seca la pina. Sí. Estuvo increíble. A todos los que leyeron. A Lugo Vico. A la Cata. Sí. A la Vale. A la Josefina. A la Josefina. A la Sofía y a la Anto. A la Sofía y a la Anto. Que también leyeron. Libros ilustrados. Si nos falta alguien o no. Pucha. Si nos falta alguien. La vero. La vero. Si nos falta alguien lo sientamos. Sí. Pero. Estuvo bacán. Estuvo bacán. Y ojalá que con esto que estamos comentando. Se entusiasmen ustedes. Y se sumen la próxima vez. Porque vamos a repetir la actividad. Por supuesto. Sí. Es toda la intención. Súmense a escuchar. Si quieren. Si es que les da mucha vergüenza. Súmense primero a escuchar. A conocer cómo funciona. A darse cuenta de que. Es un ambiente súper protegido. Y de súper buena onda. Y cosas que. Si después se animan. Se sumen. A leer. Sí. Ya un par de personas que. Estuvieron ahí escuchando. Se acercaron después. Como que en la conversación. Nos dijeron. Así como. Oh. Y tengo ganas de. Si lo hacen otra vez. Me gustaría leer una historia. El Diego. El Diego. Sí. Lo vamos a cobrar Diego. Y después pasó. Otra cosa muy bonita. Y es que. Hubo que cerrar el evento. Y. Mucha gente se ayudó. Se quedó a ayudar. A ordenar. Sí. Nos ayudaron a ordenar. A ordenar. Después de uno de estos eventos. Fome. Y. Se hace difícil. Porque. Uno no se da cuenta. Todo lo que va desordenando. A medida que avanza el día. Y es. Harto trabajo. La gente. Muy buena onda. Se quedó. Nos ayudó. Así que. Fue. Fue. Un evento. Muy comunitario. Sí. Sí. Fue bacán. Y yo siento que. Pasó eso. Que queríamos que pasara. Con la gente que vino. Que era gente que comentaba. En los podcast. Y que comentaba. En redes sociales. Que se pudo. Romper ese muro digital. Que existe. Y pudimos vernos las caras. Y pudimos. Y decirnos como. Tú eres el que comenta. Con no sé qué. Avatar de no sé qué. Oh. Eres real. Sí. Es bacán. ¿Cuándo pasa eso? Y porfa. La rojito escarlata que vino. La rojito. Fue bacán. Conocerla al fin. Ella también se quedó. A escuchar los cuentos. También Francisco Fuente de Alba. Que estaba pasando muy peola. Y se animó a decirme. Yo soy Francisco Fuente de Alba. Y fue como. Te hubiera matado. Si te hubiera sido. Sintestín. ¿Cachai? Sí. Sorry. Si no. Se nos pasa a alguien. Que vino. Pero es que en verdad. Vino gente. Fue bacán. Fue bacán que vinieran. Fue bacán. Y fue bacán que se presentaran. Y que dijeran. Y yo soy el que comentaba. Porque. De repente. Hasta tienen su foto en el avatar. Pero. Tan distinto. Ver a la persona. ¿Cachai? Muy diferente. Yo disfruto mucho. Poder encontrarme. Como con un colega ilustrador. Que en general. Uno habla por Twitter. Y de repente se pone like. Y decirle. Loco. En verdad. Me encanta tu trabajo. ¿Cachai? Que me paso con la de Anae. Así como. Ay. Me encantan tus ilustraciones. Y es como. Que igual en general. Uno se lo dice virtualmente. Pero es distinto. De decírselo en persona. ¿Cachai? Y le da vergüenza. Pero te lo diremos igual. Eres seca. Y es como. Sí. Como vení demasiado seca. Y me dijo. Ay. Sí. Yo hace tiempo que cacho tus ilustraciones. Y es bacán. Sí. Ludovico y Pablo Adriana. También. Entrevistados de. De mi podcast. Sí. Y ellos también. Apañan demasiado. Como que siempre vienen. Siempre están ahí. Así que. Muchas gracias chiquillos. Sí. Puro entusiasmo. Buena onda. Hicieron un video de hecho. Ay. Sí. Yo no lo he terminado de ver. Hicieron un blog de ese día. Del fin de semana. ¿Deje el link? ¿Podemos dejarlo? Sí. Para que lo vean. Para que vean ese video que tú no pudiste hacer. Porque estuviste haciendo mil otras cosas. Gracias chiquillos. Son la pega. Buena. Sí. Buena, buena, buena. Es que al final. Yo como que lo dije en el podcast también. Es como. Es el espíritu. Como. No solo. Nosotros hacemos cosas. Y ustedes ven. Es como. No. Nosotros estamos haciendo esto. Ustedes. Dígan. Cuéntenos que están haciendo. Feedback. Cuéntenos que les. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Si es que hay algo que se les ocurre. Que podrían hacer ustedes. Y creen sus espacios también. Y vamos generando como links. Y redes. Y escriban y todo. ¿Vachai? Y ilustren. Y muestren sus cosas en internet. Y denle sus tarjetas. Y nosotros dejamos los datos. Y eso es la idea. Ese es el espíritu canal anfibia. Al final. Más que estar ofreciendo un servicio muy concreto. Es. Pretextos. Pretextos para encontrarnos. Pretextos para hacer cosas. Sí. Hacer cosas. Oye. ¿Hay que pura hacer cosas? ¿Hay que pura hacer cosas? ¿Hay que pura hacer cosas? Según Rodrigo Vídez. Me encanta. Me encanta ese lema. Vamos a arrancar. Y hay otra cosa que yo quiero agradecer mucho. Y es a la gente que compró libros. Sí. Realmente la manera de que viva este proyecto es vendiendo libros. Como que el canal anfibia no recibe dinero de otra forma. Amfibia Ediciones no recibe dinero de otra forma. El negocio de los libros es un negocio muy precario. Y muy difícil. Que nosotros estamos como por pasión y por amor a los libros. Y porque estamos enfermos. Y porque creemos en nuestras historias. Y también creemos en nuestros libros. Y creemos que son bacanes. Que les van a gustar. Creemos. Claro. Porque te llevas algo que no conoces. Que no has leído. Y nosotros estamos seguros de que si te llevas ese libro. Lo vaya a disfrutar. Y lo vaya a apreciar. Y lo vaya a pasar muy bien. Entonces al final comprar un libro es un voto de confianza. Y nosotros les agradecemos mucho la confianza. Como que pasen esas cosas. Que podamos vender libros en eventos. Ayuda demasiado a este proyecto. Y también le da sentido a seguir haciendo libros. Ver que igual hay interés. Y que ya Anfield Ediciones logra tener como un catálogo. Lo suficientemente variado. Para que de repente nos pregunten por distintos libros. Y cada uno va eligiendo uno diferente. Para todas las edades. Para los gustos. Y la idea también es como seguir nutriendo ese catálogo. Para poder ofrecer cosas distintas. Y entretenidas. Y eso. Mateo sin risas. Por mucho que el libro hermano de me vas a veces. No se parece nada. Y no se parece nada a ninguno de los otros libros. Entonces va a ser una bonita adición al catálogo. Sí. Quiero puro que esté ahí. Ya viene, ya viene. Oigan. Y vamos a hacer un siguiente evento, ¿no? Sí. Muy pronto. No vamos a hinchar todavía con la fecha. No, pero digamos primavera. Ya hemos estado diciendo que es primavera. Sí. Octubre, noviembre. Octubre. Octubre yo creo probablemente. Porque después como que se viene el fin de mes. O sea, el fin de año. Que es un poco loco. Entonces vamos a tratar de que sea en octubre. Esa es la idea. Así que guarden el mes. Todo el mes. No hagas nada. Apenas tengamos la fiesta agendada, se los vamos a decir para que en verdad, ojalá puedan organizarse. Lo más probable es que sea un sábado. Pero ya vayan escribiendo sus historias para compartir. Eso sí. Eso. Si es que quieren. Escriban. Escriban. Aprovechen el pretexto. O hagan dibujos. No sé. Si es que quieren mostrar también. ¿También? Como participar. Preparen sus croqueras. Para traerlas y mostrarlas. Tenemos que pensar muy bien. Júntenlos manuditos si quieren comprar algún libro de Amphibia. Y quieren llevárselo de repente dedicado. Si algún libro tuyo o mío nosotros vamos a estar. También eso es como muy rico de los eventos. Que la gente se pueda llevar el libro dedicado. Yo creo que es bonito. Por supuesto. Súper. Así que. Yo creo que. Canal Amphibia para rato. Para rato. Sí. O al menos eso es lo que queremos. Oye. Esta es una semana rara de podcast. Súper rara. Pidamos las disculpas públicas. Lo explicaste tú a algún momento. No. Vamos. Es muy extraño. Porque bueno. Terminó películas de. No salió el viernes. Sino que salió el día martes. De esta semana. Como un especial de los podcast que grabamos durante el evento en vivo. Ayer salió un podcast de una entrevista que hice yo en mi podcast. Crea Comparte Ahora. A Pati Aguilera. ¿No lo subiste ayer al final? No. Porque ayer en la virtualidad de que este video es en el futuro. Claro. Estoy hablando demasiado metas. Sí. Sí. Ya cacho ya estas cuestiones. Déjemos. Déjemos. Hasta para mí es demasiado metas. Yuka Chalfado. Pero para las personas que están escuchando o viendo. Ya está disponible la entrevista a Pati Aguilera. Una de las creadoras de Plop Galería. Escúchenla. Porque recomendamos una exposición. Que ya está en Plop Galería. El trabajo de Pati también. Que es muy bueno. Muy bonito. Y los sueños de Pati. ¿Cuáles son los sueños de Pati Aguilera? Y que tiene un sueño muy bonito. Así que me gustó mucho conversar con ella. Yo quiero saberlo todo. Cuéntanos. Ya está disponible. El sampler de eventos. Pero es que este futuro es del pasado. Claro. Y este podcast. Slash video también. Que fue como un repaso. Que queríamos hacer. Y comentarlo. Y darles las gracias a ustedes. Sí. Así que. Estábamos un poco desordenados esta semana. Pero es. Es otro orden. Es otro orden. No es desorden. Porque está todo muy planificado. Así que la próxima semana. Esperemos volver nosotros con nuestros podcasts. Así es. Así que. Vuelve a cuéntate una nueva. Y vuelve. Vuelve a pasar. Vuelve a pasar. Aparte el único que trabajó esta semana. Trabajólico. 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 No. Pero es que había que compartir lo de Plop Galería. Que desafortunadamente coincidió ese día con el evento. La inauguración de la Plop. La inauguración de la Expo de la Plop. Yo creo que no importa. Tenemos que hacer. Hacer actividades en diferentes partes. Generar espacios. Generar espacios. Pequeñas casas. Y distintas actividades. Había muchos eventos de cómic también. Así que. Bacán que se están haciendo eventos de cómic. Están apareciendo nuevas tiendas especializadas. Así que. No queríamos tampoco que se sintiera como que fuéramos la competencia de Plop. Porque queremos mucho a la Plop. Al equipo de Plop Galería. Nos interesa que Plop Galería siga haciendo sus eventos. Así que también esa entrevista en el podcast es una manera de apoyarlos. Larga vida de Plop. Sí. Oye. Y a la gente que no pudo venir. Yo quiero agradecerles por acompañarnos de la manera que pueden. ¿Cachai? Sí. Porque de repente. Uno no puede ir por la distancia. O de repente uno no puede ir por factibilidad técnica. O porque trabaja. O porque paternidad. O por muchas otras razones. No quiere decir que no estemos muy agradecidos de que nos sigan en los podcasts. En los videos. En las locuras. En las ideas. En las redes sociales. Y en todos los lugares. En los que ustedes pueden participar. Y los invitamos a seguir participando. Ojalá nos podamos conocer algún día. Realmente. Y si no. Virtualmente. Pucha. Es el mejor sucedáneo. Así que. Les agradecemos por todo su apoyo. Nos hemos sentido muy acompañados. Yo creo que. Sí. Ya tenemos 100 suscriptores en SoundCloud. Sí. Más de 100. Tenemos más de 100 en SoundCloud. Bacana esa pequeña comunidad que la formamos todos. Eso. Y si les gustan. También los invitamos como siempre a compartir. A dar a conocer. Si usted sabe de algún amigo. Usted. Tú. Tú que estás ahí. Tú. Si vosotros sabéis. Si ustedes saben de algún amigo que les pueda interesar este tipo de contenido. Compártanlo. Compártanlo. Recomiéndenlo. De repente. Más que tirar el link en redes sociales. Una recomendación. Oye. Este canal está bueno. Como personal. Claro. Funciona mucho mejor. Así que. Eso. Les damos las gracias. Por acompañarnos. Por el cariño. Por la buena onda. Por la buena onda. Gracias por la buena onda. Por sumarse. Por acompañarnos. Y. Agradecimientos. A Fabián Ríos. Y a Daniela López. Y a Rodrigo. A Inés. A Inés. Porque luego se pasaron. Sí. Muchas gracias. Sí. Se vienen más cosas. Sí. Atentos. Atentos a este YouTube. Atentos al sonro. Sí. Esto fue el reporte número dos. De Canal Ampli. De Canal Ampli. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos estamos escuchando y viendo. Chao. Chao. Oli.